Nos encontramos en las instalaciones del Memorial Sloan Kettering Hospital, y este es uno de los primeros hospitales de cáncer en los Estados Unidos. Hoy tenemos el privilegio de tener a la doctora Diane Reedy Laguns con nosotros. La doctora Reedy es médico-oncólogo, ella está certificada aquí en los Estados Unidos, trabaja en este hospital. Su tratamiento va dirigido a pacientes con tumores neuroendocrinos y cánceres gastrointestinales de todo tipo. Trabaja muy de cerca con un equipo de cirujanos, de oncólogos y de médicos radiólogos para darle a los pacientes el mejor tratamiento y el mejor cuido. No podemos extendernos aquí en el nutridísimo currículum de la doctora Reedy, pero lo vamos a tener descrito en nuestro video para que todo aquel que quiera consultarlo pueda hacerlo. Doctora Reedy, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Doctora Reedy, nos encontramos en este centro especializado en cáncer. Queremos saber su opinión sobre la importancia que tiene realizar un diagnóstico en un hospital especializado y qué opciones tienen aquellos pacientes que no pueden estar aquí físicamente para hacer estudiar su enfermedad. Claro, es una pregunta muy importante porque nosotros siempre decimos que nosotros cuidamos con un equipo, empezando con patología. Entonces, cada cosa que hago yo en el tratamiento de mis pacientes depende de los patólogos me dicen o me digan en el sentido de qué tipo de cáncer es. Y nosotros sabemos que desafortunadamente hay 30% de los pacientes que vienen a Memorial tienen una diagnóstica equivocada. Es decir, 25 o 30%. Es muy alto. Y cada quimioterapia, cada radiación que hacemos. Entonces, con tan alto, nosotros sabemos que lo más importante es saber exactamente el tipo de cáncer que estamos tratando. Y eso sería más por cánceres más raros, ¿no? Porque la verdad, cáncer de mama, cáncer de colon, eso es más común. Es un poco, no sé si es más sencillo, pero para los patólogos, en la mayoría de los hospitales no es tan difícil. Pero lo complicado es con cánceres más raros, más especializados, como no endocrino. Entonces, yo diría, si se pueden, es muy importante intentar conseguir los slides de patología para revisarlos en un centro donde hay especialistas de cáncer, ¿no? Entonces, si un paciente no puede pasar al hospital, quizás pueden mandar los slides, la patología, para que se puedan revisar y confirmar la diagnóstica. Eso es muy importante. En su opinión, doctora Reedy, ¿cuán importante es la alimentación y el ejercicio físico para el cáncer? Yo creo que es súper importante. Y nosotros siempre decimos, ojalá, si pudiera curar la enfermedad, que sería mucho mejor, ¿no? No se puede curar, ni se puede tratar sin los tratamientos que ofrecemos. Pero es un balance de todo, ¿no? Entonces, recibir el tratamiento es muy importante seguir con una vida muy sana, ¿no? Y eso significa con ejercicio y dieta y alimentación. Es decir, no es vitamina C en una tableta, pero es una naranja entera, ¿no? Entonces, comida sana, comida latina, por ejemplo, frijoles, cosas más con verduras, que es muy importante para mantener su vida y calidad de vida también. Nosotros sabemos ahorita con ejercicio, por ejemplo, hay un laboratorio aquí en Memorial, que está haciendo ejercicio con animales y con pacientes. Y ellos han notado que gente que hace ejercicio van a vivir mejor que los demás. ¿Por qué? No sabemos por qué. Puede ser que es la persona que está haciendo el ejercicio. Puede ser que la quimioterapia y el tratamiento que tenemos se puede pasar por el cuerpo, ¿sabes? Es más efectivamente, es decir, con ejercicio. Pero nosotros ahorita es un choque, la verdad, cuando ves los resultados con los estudios de ejercicio y los resultados muy positivos. Entonces, cáncer, por ejemplo, de colon y de mama, gente que hace ejercicio después de tener cirugía, el chance de que el cáncer vaya a correr ha bajado con ejercicio. Entonces, son cosas importantes y, la verdad, algo que nosotros queremos esforzar, si podemos. Nosotros sabemos que es muy difícil hacer ejercicio cuando uno se siente bien, ¿no? Cuando una persona está mal o con los efectos adversos de la quimioterapia, pero si se pueden, ayuda, ayuda mucho. Usted trabaja apasionadamente en el mundo de la investigación y lidera trials experimentales. Sabemos que todo nuevo tratamiento tiene que pasar por estudios en los humanos antes de que los organismos de sanidad los aprueben. Esto es lo que llamamos trials experimentales. Exacto. ¿Cuándo podemos decir que un trial experimental ha concluido y se aprueba o se rechaza? Sí. Muy buena pregunta. Entonces, nosotros siempre aquí en Memorial decimos que tenemos dos tipos de trabajo. Lo más importante es cuidar al paciente enfrente de mí. Eso es lo más importante que tengan. Sabes que ser oncóloga para mi paciente y la familia del paciente y saber que van a recibir el tratamiento mejor. Pero también tengo una parte de mi trabajo que es intentar crear más tratamientos porque nosotros no sabemos ahorita curar cáncer. Y esto es también súper importante. Cómo se puede avanzar los tratamientos para que la gente se pueda vivir más tiempo, se pueda mantener calidad de vida más tiempo. Y esto es algo muy importante para nuestra misión. Es decir, usar clinical trials experimentales para intentar avanzar básicamente lo que sabemos y el cancer field. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar? ¿Cómo se puede hacer eso? Nosotros sabemos que los tratamientos experimentales no pueden avanzar. También sabemos que son experimentales. Entonces, puede ser que va a funcionar, puede ser que tienen efectos adversos. Entonces, siempre es un balance para decir al paciente, siempre estamos intentando mejorar los tratamientos que tenemos, pero tenemos que también cuidarnos y vigilar a los pacientes que están dentro de clinical trials y saber con consentimiento y todas estas cosas los riesgos que hay. Entonces, básicamente, normalmente tenemos los medicamentos que ya han pasado a los clinical trials y ya están aprobados. Nosotros sabemos que esos son los mejores que tenemos, pero tenemos que mejorar, tenemos que tener algo con menos efectos adversos, por ejemplo, y con resultados mejores también. Entonces, esa es la meta de estos trials experimentales, reconociendo que hay algunos que no van a funcionar como queremos, pero pensando en la ciencia de los cánceres que tratamos. Entonces, como sabes, yo cuido a pacientes con cáncer que se llama neuroendocrino y nosotros sabemos o conocemos esta enfermedad. Sabemos los pathways o la ciencia y por qué empiezan los genes que están infectados. Y podemos trabajar con los laboratorios en donde hay gente experimentando con células para verificar exactamente qué tipo de tratamientos podamos usar en la clínica. Entonces, nosotros decimos que es una relación muy importante porque los laboratorios están justo enfrente de nosotros y podemos pasar y juntar para intentar mejorar los tratamientos que tenemos. Y estos, claro, todos estos tratamientos traen nuevos avances. ¿Nos puede hablar de cuáles son los avances más importantes en el cáncer? No sé si es una pregunta muy amplia o podemos hablar de los avances del cáncer en su especialidad. Sí, en mi especialidad, por ejemplo, hay avances muy interesantes, creo yo, en esos últimos cinco años ya hemos tenido unos medicamentos muy importantes para mantener la vida de nuestros pacientes y extender la vida también. Entonces, por ejemplo, uno de los tratamientos que tenemos, que es muy importante, usa un poquito de radiación y la idea es pegarlo, ponerlo con una proteína y nosotros decimos que eso es como una llave, ¿no? Y se puede, ya con un poquito de proteína, con este poquito de radiación, se puede administrar por vena sistémicamente y se va en el cuerpo al tumor y cuando pega al tumor, esta proteína, se puede dejar la radiación y luego se mata la célula. Y este es un tipo de radiación, pero va sistémicamente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, con este tipo de tratamiento, ahorita se puede extender la vida de una persona por lo menos tres años. Y esto es mediano, ¿no? Como el average. Sabemos que puede ser mucho más para unos pacientes, claro, mucho menos para otros. No sabemos exactamente quién va a tener el mejor efecto, ¿no? Pero sabemos que este tipo de radiación nos puede ayudar mucho. También hay tratamientos en las noticias, por ejemplo, de inmunoterapia. De hecho, hoy salió algo muy importante para nuestro hospital porque Dr. Jim Allison estuvo aquí muchos años en Memorial. Y gracias a Dios, él descubrió en el laboratorio algo muy importante y muy especial. Es decir, nosotros sabemos durante mucho tiempo que hay algo del sistema MUN que para algunas personas se puede proteger. Y se puede, a veces, combatir, combatir el cáncer. Entonces, Dr. Allison hizo muchos experimentos y descubrió que las células blancas, que se llaman T-cells, si se puede arrancar, si se puede prenderlos, se pueden atacar el cáncer. Pero la pregunta durante muchos años es, o era, ¿cómo se puede arrancar, cómo se puede prender las células blancas? Entonces, él, en colaboración, Dr. en Japón, que es muy famoso también, que es profesor junto, creo, él encontró en Japón la proteína que era básicamente los frenos en la célula blanca. Entonces, ellos dijeron que si nosotros podemos bloquear este freno, quizás se puede prender la célula blanca y se puede atacar el cáncer. Entonces, nosotros empezamos en el Clinical Trials con Dr. Jed Wolchuk y su equipo unos medicamentos para bloquear los frenos, que se llama PD-1. Y empezamos con melenoma. Y la verdad fue un milagro, en el sentido de que para estos pacientes, de repente, melenoma, que antes vivían unos meses, como mucho, ya no, la mayoría de la gente no estaba curado, pero de repente años después de este tratamiento. Y por el sistema inmune, por este mecanismo, básicamente, se puede hacer. Desafortunadamente, nosotros encontramos que no todos los cánceres van a responder así. Y ese es el problema. En algún lado, nosotros estamos súper contentos y súper animados de tener un tratamiento así. Pero, por ejemplo, con mi enfermedad, por ejemplo, no ha funcionado en el sentido como melenoma, con cáncer de pulmón, con algunos tipos de cáncer de colon. Entonces, sí funciona con muchas personas, pero no con todo el mundo. Yo tengo un cáncer neuroendocrino y es considerado un cáncer raro. Entonces, quizá vale la pena preguntar, ¿cuándo se considera que un cáncer es raro? ¿Qué hace que se considere raro? Exacto. Bueno, según la cancerología en los Estados Unidos, cáncer raro es básicamente por el número de cuántos pacientes. Y creo que es menos de como 30.000 personas. Pero, de hecho, son las mayorías de los cánceres más raros. Entonces, cáncer de tiroides, cáncer de neuroendocrino, cáncer de niños, cualquier tipo de cáncer de niños es raro. Cáncer de páncreas, cáncer del estómago, cáncer del esófago, cáncer del ovario también. Entonces, son cánceres que son raros, pero no son tan raros, ¿no? Entonces, y ese es el problema, porque desafortunadamente hay más dinero que va por las investigaciones a cánceres más comunes. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de prostata y cáncer de colon. Entonces, nosotros, como cáncer neuroendocrino, no hay fondos, no hay dinero en la cancerología, por ejemplo, en el NIH, para ayudarnos. Hay dinero, pero poco, ¿sabes? La mayoría de los cánceres, los fondos, va a los cánceres más comunes. Bueno, de hecho, muchos seguidores nuestros saben que nosotros hacemos fundraising, recolectamos fondos para el cáncer raro a través del programa Psycho First Survival. Sería interesante saber cómo se distribuyen estos fondos que se recolectan para la investigación de los diferentes tipos de cáncer raro. Exacto. Entonces, esa es parte de nuestra misión también. Ser parte de un hospital de cáncerología, nosotros sabemos que la mayoría de los cánceres más raros vienen para saber el tratamiento y para intentar hacer las investigaciones, que en otros hospitales sería demasiado difícil. Nosotros, como cada año, hay como 400 pacientes de neuroendocrino que cuidamos. Y esto es como, por lo menos en Nueva York, no hay otro hospital con ese número, ¿no? Es por ser un hospital de cáncerología. Entonces, nosotros, yo creo que tenemos la responsabilidad de intentar hacer más investigaciones para ayudar con la misión de research y mejorar los tratamientos que tenemos. Entonces, Psycho First Survival es un ejemplo de intentar tener dinero para las investigaciones así. Entonces, Memorial pide todos los años becas, ¿sabes? O manera de conseguir grants para Psycho First Survival para estos tipos de cánceres más raros. Y gente se puede aplicar a las becas y si se consiguen, y gracias a Dios yo conseguí dos hace unos años, y nos puede avanzar en nuestra área con un equipo, ¿no? Entonces, un equipo de laboratorio, los radiólogos, los patólogos, ¿sabes? Todo el mundo, porque las becas son grandes, entonces nos da la oportunidad hacer las cosas y los proyectos que nos encantaría hacer, pero más difícil conseguir el dinero. Entonces, porque puede ser que los proyectos, por ejemplo, son un riesgo un poco más alto, ¿no? Entonces, más chance de tener efectos muy positivos, pero más riesgo. Entonces, Psycho First Survival nos da la oportunidad intentar hacer los tipos de proyectos que serían bien difíciles en conseguir los fondos que necesitamos. Usted acaba de regresar de una gira de trabajo por África. Ha sido muy emocionante. Me pregunto, creo que es una buena oportunidad para preguntarle si los diferentes tipos de... si el cáncer se distribuye de forma homogénea entre los diferentes países. Sí, sí, no, fui a África hace unas semanas y fue espectacular, la gente es súper amable. Y, bueno, en algún lado, gracias a Dios, ya han controlado la infección, VIH, todas esas cosas que antes fue, ¿sabes? Una tragedia por muchos países de África. Ya que está más controlado, vemos que hay otro tipo de enfermedad que también es algo, una epidemia, que es cáncer. Y es cáncer que nosotros también tenemos en esta parte del mundo. Cáncer de mamá, cáncer de colon. Y el problema es que el cáncer ahí está mucho más avanzado. Entonces, nos enseñó y nos explicó que 95% de los pacientes que tienen, cuando van al médico, es estado 3 o 4. Nosotros aquí en los Estados Unidos es al revés. Nosotros encontramos, gracias a Dios, por las prevenciones y otros métodos, tenemos la mayoría de estado 1 o 2. Entonces, es una cuestión de saber o educar, quizás, métodos para que se puedan ir al médico más temprano. Pero también entender por qué. Porque nosotros vimos muchos pacientes con cáncer de colon y cáncer de mamá, pero muy joven. Y la pregunta es por qué. Normalmente aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de colon, la mayoría tiene más 65 años. Pero ahí es como 30 años menor. Entonces, la mayoría tienen entre 20 y 30. Entonces, es algo que nosotros también creemos que es muy importante saber para intentar ayudarles, pero también para aprender la biología. ¿Cuál es la diferencia entre cáncer de mamá en África y cáncer de mamá aquí en los Estados Unidos? ¿Y qué podemos aprender? Si tienen genes diferentes, mutaciones diferentes o no. Si tienen algo de ambiente que quizás podamos aprender, ¿no? Entonces, es una oportunidad, como ya con todos los problemas que tenemos en el mundo, intentar trabajar juntos para avanzar el conocimiento de este tipo de cánceres. Así es. Hoy día con el estudio genético, con el estudio del genoma humano, para un paciente sano, a lo mejor, o alguien pensando en sus hijos, ¿tiene algún sentido hacerse pruebas genéticas para hacer algún tipo de prevención? Es muy buena pregunta. La respuesta ahorita es no. Entonces, sabemos que desafortunadamente no sabemos exactamente ahorita qué hacemos con este análisis de genes. Hay muchas compañías que están intentando ganar dinero, de verdad, ofreciendo este tipo de pruebas, que se puede hacer un análisis de su sangre y de repente puede saber los genes de cáncer que quizás tengas riesgo o no. Pero no sabemos todavía qué vamos a usar o cómo lo vamos a usar. Nosotros sabemos ahorita que tenemos unos trials, unos experimentales, intentando checar los genes de los pacientes con cáncer y con la familia. Y lo que hemos aprendido es que hay muchos pacientes que tienen algunos genes que puede ser algo o puede ser no. que no sabemos todavía. Entonces, nosotros sabemos que tenemos 10.000 genes y de repente, cuando tiene un resultado así y no sabemos si es algo importante o algo no importante, puede empezar con mucha ansiedad y producir muchas cosas más problemáticas. Entonces, nosotros sabemos que sí, definitivamente, si hay un riesgo de la familia con cáncer, es súper importante hablar con el médico y averiguar si es algo importante que deberías checar. Pero la mayoría de los pacientes no deben ir a hacer eso porque se puede tener más riesgos haciendo una prueba que no sabemos exactamente los resultados y qué significa. Esa es la cosa que todavía no sabemos exactamente qué significa. estamos llegando al final de nuestra entrevista y tengo dos preguntas acerca más bien de la cura y la remisión del cáncer, ¿no? Un paciente que ya ha pasado por el tratamiento y culminó, ¿cuándo se sabe que tuvo la cura, está en completa remisión? O sea, ¿se cura el cáncer en algunos casos? Sí, no, gracias a Dios es la cosa más importante que sí se puede curar. Entonces, si alguien tiene síntomas, alguien tiene algo que no está bien, definitivamente tienen que pasar a ver el médico para checar, para ver. Depende del cáncer. Hay algunos que después de cinco años, por ejemplo, cinco años la mayoría de los cánceres sólidos, es decir, cánceres que empiezan en el alcohol, cáncer de pulmón. Entonces, después de cinco años nosotros podemos decir que están curados. Pero otros tipos de cáncer, por ejemplo, el neulocrino, que crece más lentamente y demora más tiempo, que se pueda regresar después de muchos años. Cáncer de mamá es un ejemplo. Una persona con cáncer de mamá puede ser sin enfermedad y sin problemas durante muchos años, de repente 20 años después pueden encontrar algo. Entonces, depende del tipo de cáncer, depende de cuánto tiempo necesitas para que puedas decir que está curado. Entonces, eso sería importante hablar con el médico para saber exactamente para este tipo de cáncer cuánto tiempo necesitamos. Leucemia y linfoma, cánceres que pueden ser un poco más agresivos, normalmente son cinco años porque si fuera a regresar, sería mucho menos que eso. Porque la mayoría de los cánceres que tenemos, si fuera a regresar, es en los primeros dos años. Entonces, siempre hay como una cola de más tiempo, pero la mayoría de los pacientes, si fueran a tener un problema, sería durante los primeros dos años. En su opinión, ¿le estamos ganando la batalla al cáncer? Estamos ganando. Estamos ganando en el sentido que, bueno, tenemos mucho más por hacer. Nos falta mucho por aprender y por mejorar. Y te prometo que nosotros aquí no vamos a acabar hasta que ya la próxima generación, a lo mejor, va a seguir. Pero hemos cambiado con muchas enfermedades. Cambiar cáncer es ser una enfermedad más crónica. Y esto es algo muy importante. Porque para nosotros cada día es importante, ¿no? Cada año es importante, cada semana es más importante para nosotros. Entonces, ojalá que se pueda curar, pero nosotros aprendimos que es, cada vez que aprendemos algo, notamos que es más complicado que pensábamos, ¿no? Y cánceres son miles de enfermedades. Ese es el problema. Con un cáncer neuroendocrino que es tan raro, la verdad, hay muchos pacientes que pueden vivir años y años y otros pacientes que solo van a pasar unos meses. Y nosotros sabemos que la biología es diferente. Depende de los genes y los dependen de muchas cosas. Pero no sabemos por qué puede ser que un paciente puede ser así, sin problemas durante muchos años, y otros seis meses después ya no están con nosotros. Entonces, eso es otro problema que tenemos. Es otra meta. que saber y explicar un poco de tantas enfermedades que hay y intentar a empezar a usar la ciencia para verificar exactamente el paciente enfrente de mí, para que este paciente sepa qué va a pasar en su futuro. Y eso es algo muy importante, que ya vamos mejorando en ese sentido. Doctora Reedy, mil gracias. Mil gracias por estén. Además, mil gracias por aceptar nuestra entrevista en español. Porque sabemos... Sí, me falta por aprender. Pero ha aceptado hacer esto en castellano que nos sirve para nuestra audiencia. Es un placer. Muchas gracias. Ve nuestros videos, síguenos en las redes, dale like a este y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!